Cambiando de información, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, filial San Francisco de Macorís, el joven Robert Frías, denunció que a más de ocho años ya de haberse anunciado el inicio de los trabajos en la construcción del Politécnico Las Caobas, pues esta obra se encuentra paralizada. En abril del año 2014, la señora Miledis Núñez, quien fungía entonces como gobernador en la provincia de Duarte, había dejado iniciados los trabajos con la simulación, como dice, de un primer Picasso. Sin embargo, a esta fecha, el terreno en el que sería construido se encuentra en total abandono. Miren las condiciones ahí, una imagen vale más que mil palabras. El Politécnico Las Caobas, el cual se construye carretera Jaya, lleva ya más de siete años de iniciada su construcción y paralizada la misma. Un centro educativo que puede bien resolver de manera significativa la sobrepoblación estudiantil en los centros de secundaria de San Francisco de Macorís. Pero además, que aporta de manera significativa a la formación técnico profesional de nuestros estudiantes, los cuales podrán estudiar allí mecánica, electricidad, plomería, balistería y todas estas áreas de formación técnico profesional que bien aportan al país y de manera muy exclusiva o particular en San Francisco de Macorís. Por lo que, desde el ADP, en todo momento hemos estado demandando que se reanude la construcción de este y así poder resolver los problemas de sobrepoblación estudiantil. Y además, que está ubicado en un punto estratégico de San Francisco de Macorís. ¡Gracias! ¡Gracias!